El informe o el contrabando se da a partir del día 12 de noviembre del 2019, donde ya estaba en el gobierno provisional, el gobierno golpista. El pedido fue hecho fuera del gobierno de Evo Morales, fue un pedido hecho casi el último día. El día 8 o 9 de noviembre la Embajada Argentina solicita al Ministerio de Seguridad de Argentina el envío de gendarmes para reguardar los bienes, la embajada y la residencia. Pero hasta ahí era un trámite normal, un trámite donde algunos armamentos que trajeron los gendarmes se hizo de manera oficial ante autoridades bolivianas, ante las autoridades argentinas. El criterio y el problema es que el día 12 en la Casa de Gobierno quedó demostrado, funcionarios como Patricia Burris, el propio presidente, el jefe de gabinete, acordaron el envío de 70.000 municiones que salieron sin ningún tipo de documentación, de manera extraoficial, sin papeles, buscando ocultar ese envío. Por eso se considera y se denunció como contrabando agravado en Argentina y como tráfico de armas aquí en Bolivia. ¿Y ahora cuál es la actualidad en estos procesos contra el gobierno de Macri en nuestro país? La justicia está trabajando, el juez que quedó a cargo de la causa y el fiscal, más un fiscal en temas de armamentos y explosivos, están sumando información, recabando información en Bolivia y en Argentina para iniciar el proceso al expresidente Macri, al expresidente Macri, a sus ministros, a los jefes de gendarmería, al director de la aduana, al director del ANMAT, que es el organismo que controla armamentos. O sea que hay muchas responsabilidades, hay muchos involucrados, hay mucha documentación y si bien la justicia en estos temas siempre se demora o es lento, tiene mucha capacidad para poder en poco tiempo quizás procesar a aquellos responsables de este envío ilegal a Bolivia. Gracias. Gracias. Gracias.